El director general del organismo de investigación judicial Walter Espinosa fue claro que tener una instalación forense en Buenos Aires de Punta Arenas sería un gran avance y un enorme beneficio para las personas que tienen en este momento que visitar San Joaquín de Flores en Heredia. Quizás es conveniente recordar que lo que se pretende instalar es una morgue que va a atender pacientes muertos a quienes por circunstancias legales hay que practicarles una autopsia. Actualmente esas autopsias están centralizadas en la región central del país y eso provoca que cuando hay un fallecido a quien haya que autopsiar tengamos que trasladarlo hasta Heredia para que se practique esa pericia. La idea del organismo de investigación judicial es tener posibilidades técnicas de infraestructura y profesionales que brinden la opción de practicar esa autopsia en el Cantón de Buenos Aires en una estructura nueva. El principal de los beneficios consiste en evitar los traslados extensos que se tienen que hacer hoy en día. Y de esa manera evitar que quienes viven en este sector tengan que trasladarse en una situación tan angustiante y tan difícil como es enfrentar la muerte a una zona que evidentemente está bien lejana de los cantones a los que queremos brindar un servicio diferente. Uno de los elementos que explicó Espinosa es que los servicios forenses van más allá de la morgue. Pero además el organismo de investigación judicial atiende pacientes vivos que son personas que como consecuencia de alguna relación con un delito pues sufren alguna afectación. Me refiero a personas que son víctimas de abuso sexual, de lesiones, de tentativas de homicidio. Incluso también nosotros atendemos personas que tienen afectaciones producto del trabajo. Y entonces queremos tener un área también de atención de pacientes vivos para que las personas no tengan que desplazarse y trasladarse a esta heredia para ser atendidas. Este proyecto sería muy valioso para la población en toda la zona sur del país. Entonces es un proyecto que tiene dos vertientes o dos gestamentos. Uno para realizar autopsias y otro para atender personas vivas. ¿Y cuál es la motivación? Brindar un mejor servicio público, dar más comodidad a la población de la zona sur y fundamentalmente lograr que las personas se sientan más satisfechas con la manera como el organismo de investigación judicial los atiende y se interesa por sus problemas. Espinosa y un grupo de representantes de distintas instituciones visitaron Buenos Aires de Punta Arenas días atrás para analizar este importante tema.